La asociación de los que estamos en lucha de nuestro aire, de nuestra salud, de nuestro pueblo. Este es un pueblo de la localidad de La Rioja, que está en el Pabatina, y estamos reclamando por una contaminación que provoca la curtioma de la ex-Yoma, la familia de Yoma, de los Mene, que está contaminando hace 30 años con tóxicos que se han tirado acá dentro del pueblo, de nuestro pueblo. Los médicos han presentado informes de mucho cáncer, mucha leucemia, mucha enfermedad, mucha malformación. Estamos pidiendo la planta de tratamiento de la curtiembre, de la fábrica, que sabemos que muchas veces, desde hace 32 años, de época de la democracia, están viniendo los fondos. Estuvimos presidentes de La Rioja. Desde ese momento está viniendo la plata de La Rioja para el tema de la planta y no podemos todavía conseguir que la planta esté en funcionamiento. Si la planta hubiera estado en funcionamiento, hoy evitamos muchas muertes. Así que nosotros, la prueba contundente que tenemos de todo el pueblo, está en el cementerio. Gracias. 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 Hace mucho tiempo, sabemos de que la plata del Estado Nacional vino al Gobierno Provincial, el Gobierno Provincial nunca terminó la obra, es nuestro reclamo, fuimos a la justicia, no hay forma de que la justicia actúe en La Rioja, así que bueno, de todos modos nosotros implementamos este corte, que es una modalidad para poder expresarnos y manifestarnos e informar a la gente, como toda la gente que pasa por la ruta, para tratar de buscar la forma de que hoy por hoy la gente sepa que La Rioja existe, que también tiene contaminación y que también buscamos la forma de que los niños de La Rioja estén tranquilos y vivan en paz. Agradecemos a ustedes que pasan por este suelo divino, por esta Argentina, que todas la queremos y les pido a Dios que también nos lleven el informe este y vos puedas publicarlo y necesitamos de que nos escuchen y que ruego a Dios que toda la Argentina crezca y que nosotros podamos tener salud. ¿Hay algo específicamente que ustedes están pidiendo? Sí, exactamente. Le pido a todo el pueblo, a la Argentina, si ves este informe, que se solidarice con nosotros, que sabemos que mucha gente como nosotros está en la Argentina pidiendo por salud y pidiendo por justicia. Así que les agradezco a todos los argentinos y suerte. Adelante. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por llevar este informe. Gracias, mi hija. Te agradezco. ¿Vamos a ustedes? Bienvenido a ustedes. ¿Tienen algún contacto? Así les mandamos cuando estés. Sí. Eh, Zuki, dale contacto de la asamblea. Ahí tienen el folletito. ¿No está ahí? A ver. Sí, ahí está, mi hija. Ahí está. Bueno.